La selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Quinteros confirmó la baja de Antonio Valencia para la Copa América de Chile 2015 y espera que el volante Ángel Mena alcance a recuperarse y llegue para esta cita. El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Quinteros confirmó que el volante Antonio Valencia quedó descartado para la Copa América de Chile 2015 producto de una cirugía a la que fue sometido en Inglaterra, siendo esta la segunda baja oficial junto a Felipe Caicedo, que sufre el combinado tricolor. Yo le pedí que todos los informes médicos del club lleguen a la federación, como los informes del cuerpo médico del Manchester, diciendo el tratamiento, los días que tiene que estar parado, cuándo tiene que volver a empezar a entrenar, para después cuando evalúen con el cuerpo médico de la federación podamos determinar, pero bueno, él ya, por lo que ha hablado con el médico, o con el jugador, perdón, prácticamente estaría fuera de la Copa. El timonel de la trino pierde tiempo y desde ahora busca al reemplazante del Toño, el mismo que saldrá de la lista de 30 convocados. En este caso, por derecha, tenemos a Renato Ibarra y tenemos a Jonathan González, que los dos terminaron jugando, todavía Renato está jugando, que los dos terminaron la temporada bastante bien, yo el partido que fui a verlo a González anduvo muy bien, hizo dos goles, le ganaron a Cruz Azul el visitante, así que en ese sentido el chico está preparado como para estar. Por ahora sigue firme la esperanza de que Ángel Mena se recupere de una lesión muscular y Quintero se esperará unos días más para decidir si lo incluye o no, dependiendo del tiempo que dure su recuperación. Todavía no se sabe, todavía no se sabe porque vamos a tratar de, hasta el fin de semana, evaluar bien. Mañana o pasado le van a hacer un estudio de parte de la federación y vamos a tratar de determinar exactamente cuántos días necesita para recuperarse y ahí tomar la decisión el domingo. Ecuador debutará en el torneo de selecciones ante Chile el próximo 11 de junio en el Estadio Nacional de Santiago. Diego Flores, Más Deportes.